hola este pasado fin de semana he estado en la provincia de sevilla conociendo un poco su gastronomía producto o territorio restaurantes y sobre todo buena gente una de las cosas más ricas que probé es la mermelada de naranja amarga ya os contaré más detalles en el blog como me traído un tarro voy a hacer una versión del malva pudding es típico de suráfrica y más que un pudding es un bizcocho con una salsa asesina la verdad es que no me ha parecido una gran idea vamos a ello como veis lo primero que hacemos es poner el azúcar y el huevo en un bol grande y batirlo hasta que el azúcar se disuelva bien después añadimos los 15 gramos de mantequilla fundida y la leche removemos bien y añadimos la mermelada amarga de naranja ellos utilizan de albaricoque seguimos mezclando añadimos el bicarbonato y el acidulante podéis poner simplemente un sobre de levadura de pastelería y batimos bien por último añadimos la harina y removemos hasta tener una mezcla homogénea lo volcamos sobre un recipiente de horno que hemos untado de mantequilla y espolvoreado y lo metemos en el horno está precalentado a 180 grados y lo vamos a dejar media horita la recomendación es que lo miréis a la media hora a ver si está listo y los últimos 5 minutos dado que se ha hecho con calor solo abajo podéis poner calor arriba para que coja color mientras vamos a preparar la salsa que es una super bomba en un bol ponemos la mantequilla fundida el agua caliente la nata líquida o crema de leche y el azúcar moreno batimos bien y ya tenemos la super salsa perfecta para obstruir arterias cuando el bizcocho está listo lo podríamos cubrir directamente con la salsa para que se empape bien o servir la salsa aparte y a triunfar esto es una super bomba no sé si es muy recomendable vamos a ver qué tal está de sabor pero vamos la dosis de mantequilla es tremenda que se me escapa es muy grasiento para mí es demasiada mantequilla sin la salsa creo que está mejor se nota sutilmente la mermelada amarga y bueno ha quedado esponjoso no ha quedado muy muy regular no hace siempre por la distribución del calor de del horno y además si no hemos removido muy bien muy bien la levadura pues al final queda un tanto irregular pero vamos ha quedado bien esponjoso se ha hecho en media hora que tenía mis dudas y está rico hasta luego a una cosa me va a costar 10 años llegar a los 100.000 suscriptores porque os podéis suscribir no sabéis ahí podéis ver este vídeo cueste otro hasta luego